¿Qué es lo que haces? Tarea de mate Genial, yo puedo ayudarte Presta, puto Ok, eh... Aquí hay una fácil ¿Cuánto es 6 por 3? 6 por 3 No lo sé 6 por 3 Que no lo sé 6 por 3 Que no lo sé 6 por 3 Que no lo sé ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Llama a tu madre ¿Para qué? ¡MARIA! ¿Qué pedo, güey? Tarea ¿Cuánto es 6 por 3? No lo sé 6 por 3 Que no lo sé ¿Cuánto es 6 más 6? Ah, 12 Ahora añádele 6 Que no lo sé ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Llama a tu profe ¿Ah? Maestro Patry ¡Pum! ¡Qué verga! Tarea Ahora sí, putito ¿Cuánto es 6 por 3? No sé, güey Si voy por 3 órdenes de tacos con Don Chuy Y cada orden tiene 6 ¿Cuántos tacos tengo? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Ah? A ver, 1, 2, 3 ¿Cuántos? Gracias por ver el video.